Hoy la noticia del día, sin ningún género de dudas, es que Ferrovial, el grupo de la familia del Pino, ha anunciado que se lleva su sede social a Holanda, que será donde pague sus impuestos y tenga la base de esta empresa. En el 2021 este grupo pagó en España 378 millones de euros de impuestos. Repito la cifra, 378 millones de impuestos. Dado que el 80% de su negocio está ya fuera de España, se lleva la empresa a Holanda, donde va a pagar una cifra infinitamente menor de impuestos. Creo que es absurdo debatir sobre algo que cualquiera, si estuviese al alcance de sus posibilidades, evidentemente haría. Yo monto unos negocios, o monto un negocio, chico cumplo con todo, y al final tengo una competencia global, tendré que buscar para mi empresa el lugar más cómodo para ella. Es de sentido común. Claro, esta noticia hoy ha levantado y ha despertado todas las alarmas, porque hay un secreto a voces que está en cierta medida oculto, y es que hay un agotamiento y un hartazgo en los empresarios pequeños y grandes monumental. La situación está llegando, dicen que está llegando al límite. Mirad, yo por la empresa que tengo, últimamente tengo más relación con gente que tiene empresas pequeñas y grandes, clientes, etcétera, etcétera. Y salta a la vista que hay un agotamiento ahí fuera absolutamente brutal por la gente que invierte, que arriesga, que crea negocios, que crea puestos de trabajo. Primero, porque el acoso fiscal de este país se ha ido de madre. España está por encima de la media europea en impuestos. Y eso, cuando España ocupa el último lugar en el ranking en diversos aspectos fundamentales, ya de entrada suena como una absoluta aberración. Encima, los empresarios tienen problemas muy, muy serios con la mano de obra. Hacen falta cuatro millones de personas que trabajen en España, y hay prácticamente cuatro millones de parados, lo cual de entrada es un sinsentido. Hoy, no os podéis ni imaginar la cantidad de empresas de empresarios que el verdadero problema que tienen es que no encuentran gente para trabajar. Pero no os lo podéis ni imaginar. Encima, el bienestar social solo le asume la empresa. Esta mañana me decía un empresario, Walter, pero ¿cómo voy a estar yo en contra de que una mujer que dé a luz esté de baja seis meses y disfrute de los primeros meses de su nuevo bebé? ¿Y cómo no voy a estar yo también a favor de que el padre también tenga no sé cuántas semanas? Y no sé qué. Si yo estoy a favor de todo eso y de todo, y de la semana de 32 horas y de que solo se trabaje de lunes a jueves, pues yo no le quiero negar a nadie todos los derechos que quiera. Pero ¿y por qué carga sobre mí? Si el Estado entiende que una mujer debe tener, estoy hablando de seis meses de baja por dar a luz, joder, ¿será el Estado el que me ayude a sufragar eso? ¿Por qué tiene que ir a mi espalda? Claro, en una empresa, me decía esta mañana, en mi empresa, que son 900 trabajadores, yo tengo 30 de baja por maternidad, y a mí no me afecta. Pero yo me acuerdo cuando yo tenía una empresa de solo 8 o 12 trabajadores. Tengo 3 o 4 bajas, y es que tengo casi el 50% de la plantilla baja. Es que me fusila, me fusila. Y todas esas cargas de los derechos que todos tenemos, cada día las asume más el empresario. Encima es que empieza a estar mal visto ser empresario. Encima, desde los propios órganos de nuestros gobiernos, se está creando y se ha creado la oriola de que el empresario es un bicho malo que solo se quiere aprovechar de la gente. Es que casi, ya hasta da vergüenza decir, no, yo soy empresario y creo 12 puestos de trabajo, porque dices, tengo miedo a que ya me vean como al que explotaba a Punta Quinte. Contratos indefinidos. El despido más caro. Eso no fomenta crear trabajos. El empresario lo que hace es asumir menos cargas de futuro. Dice, no joda, si me va a costar más dentro de unos años. Si no rinde o si yo ya no me da la empresa para más, despedirle no me compensa. Me quedo empresarialmente donde estoy. Estamos llevando todo esto a una situación absolutamente límite. Y encima, los que viven del Estado cada vez son más y los que producen para mantener ese Estado de bienestar cada vez son menos. ¿Qué piensa cualquier empresario? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Ahogarme cada vez más? Así que cada día hay más gente que está vendiendo sus negocios. Se cierran 254 negocios al día en España. Mirad, estos son titulares de lo que llevamos del 2023. El cierre de España en empresa en 2022 batió récords. 26.207 disoluciones. Un 10% más. Las disoluciones mercantiles superaron la cota más alta alcanzada hasta la fecha en el 2013. Acordaros, consecuencia de la gran crisis. Otro titular de lo que llevamos del 2023. Las pymes españolas soportan impuestos y cuotas sociales más altos que la media europea. Y otro titular de lo que llevamos desde el 2023. Menos contratos y más despidos. Así reciben las empresas la subida del SMI. No hay quien no tenga dinero que no esté buscando la fórmula de sacarlo de España. No hay quien no tenga una empresa que no esté buscando la fórmula de sacarla de España, de darle el pase a un fondo de comercio o de cerrarla e invertir en otros ámbitos. Chicos, ¿quién va a fomentar trabajo? ¿Quién va a crear trabajo? ¿Quién va a pagar el estado de bienestar? Claro, hoy cuando ha cerrado, cuando ha anunciado Ferrovial que se va a Holanda, ha salido la ministra Yolanda Díaz, comunista, cao despavorida, nos han jodido. Se les van impuestos, se les va a quien paga el momio del que ya vive. Que reconsideren esta posición. Y por supuesto, espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca. Creo que esto no es ser españoles. Ser español, ser española es defender la permanencia en tu país. Y más allá, conoceremos después la formulación jurídica, como decía antes, de cómo van a hacer o cómo piensan hacerlo. Desde luego lo estudiaremos, pero desde luego esto no es compromiso con nuestro país. Por tanto, hago un llamamiento a la Junta de Accionistas para que reconsideren su posición. Estoy segura que muchos españoles y muchas españolas hoy están atónitos ante esta noticia. En los momentos de compromiso y de necesidad en nuestro país, las empresas tienen que ser ejemplares. Y esto es lo que no puede ser. Solo son patrióticos los comunistas para que no se vaya el dinero que ellos se quieran quedar para el Estado. Para ellos. Para lo demás, somos amigos de los de Bildu, de los de Esquerra, España. ¿Qué es España? Pero ojo, piden patriotismo para los que tienen dinero. Es que esta tía se ha identificado públicamente como comunista. Y sabemos todos que el comunista a lo que aspira es a quitarle a Ferrovial. Y a todo el que tiene algo, lo que tiene es su aspiración de vida. Ese es el fundamento base del comunismo. Esta tía, que es la razón, entre otras, por las que el capital se está fugando de España y los empresarios se están aburriendo, todavía sale a poner el grito en el cielo. ¿Pero dónde van? ¡Seamos patriotas! Yo creo, creo que se está poniendo la cosa malita. Y creo que no somos conscientes de las consecuencias que está teniendo y va a tener para el capital, para la inversión y para la generación de puestos de trabajo en este país, la presencia de comunistas en el gobierno actual de España. Creo que no somos conscientes. La noticia de hoy de Ferrovial, la mayoría de la gente más preparada que yo y con más sentido y conocimiento del mercado y demás que yo, dice que es un aviso para los agregantes brutal de lo que está ocurriendo en este país. Y encima tenemos a los sindicatos que cada que hay una empresa grande la apriotan más y más y más a que hay mucha gente que lo que no se da cuenta es que la competencia de esa empresa en la que tú trabajas es global. Esa empresa en la que tú trabajas compite contra productos chinos, americanos, indios, africanos. ¿Sabéis lo que supone competir con China o Estados Unidos cualquier producto de lo que trabaja cualquier empresario? Cuando las condiciones de juego no tienen nada que ver. en lo que a libre despido, en lo que a condiciones, en lo que a impuestos. Claro, una empresa española que compite plástico en no sé dónde es que el que hace una oferta para vender en vez de él es de un país donde está pagando un tercio de los impuestos. Le hace, por ejemplo, Estados Unidos. ¿Cómo le ganas? ¿Cómo mantienes tu mercado? Si en tu país cada día te están asfixiando más. Si en tu país cada día te están poniendo más trabas. Yo no tengo ni puta idea de mercado laboral ni de economía, pero me parece que es de sentido común que un país funciona si es atractivo para los que tienen dinero moverlo, generar empleo, generar movimiento y generar bienestar. Y evidentemente España lo que está haciendo es pegarles patadas en los huevos todos los días a aquellos que generamos cinco como yo o quince o cincuenta o quinientos o cinco mil. Claro que hay casos inmorales. A mí lo de la banca me parece indecente las ganancias de la banca. A mí las ganancias de las eléctricas con la inflación que ha tenido este país me parece indecente. Claro que hay ámbitos donde evidentemente un gobierno debe de ponerse serio. Pero esto que están haciendo con el cien por cien del empresariado es que no hay por donde pillarlo. Es que no hay por donde pillarlo. No me extraña que los empresarios se lleven su sede fuera a España. No me extraña que algunos se lleven sus fábricas fuera a España donde evidentemente van a poder producir y competir en un mercado global. No me extraña que cada día se mire más como un valiente aquel que está dispuesto a ir a un banco o a coger sus ahorros e invertirlos en un negocio. Habría que colgarles una medallita. Por cierto que los cuatro colgados que todavía se atreven a montar un negocio encima tienen que sufrir una pa mierda de administración pública que ralentiza que impide que solo pone trabas y que hace que más de uno incluso ya en ese trayecto aburrido les mande a tomar culo y diga que necesidad tengo yo de complicarme la vida. No sé repito esto lo reflexiona un ignorante del mundo empresarial y económico. Fijaros lo que yo sé de esto que todavía estoy en el Rosa dame 20 euros o dame 50 que voy de comida. Eso es todo lo que sé yo de economía. Rosa dame dinero. Pero me parece de sentido común. De sentido común. que o facilitamos las cosas para que el dinero se mueva o si no estos comunistas van a conseguir el objetivo que se han planteado que es el dejar España a imagen y semejanza de Venezuela.